Hola querida people, gracias por estar aquí en Vieja que Viaja, Blog de Viajes y en este nuevo video de cuarentena traje a una invitada que es presentadora de televisión para que nos dé muchos tips sobre cómo hablarle a una cámara y cómo hablarle especialmente a un celular para todos los que estamos haciendo muchos videos desde la casa en este tiempo de encierro no se pierdan estos nuevos consejos Como ya les dije, estamos con Edna Liliana Valencia es una amiga y presentadora que nos va a explicar muchísimos tips para aprender a hablarle a una cámara entonces, Lili, bienvenida a mi canal aquí en Vieja que Viaja y primero que todo, cuéntanos un poco de tu trayectoria como presentadora para que la gente que no te conoce o que no sea de Colombia te conozca un poquito más Gracias Pau, muy contenta de estar aquí hablando con tus seguidores, hablando contigo y bueno, yo te cuento, yo soy una periodista orgullosamente afrocolombiana he vivido toda mi vida en Colombia pero pues he tenido la oportunidad de trabajar en varios canales de televisión también de trabajar en cooperación internacional yo empecé en la televisión en el 2015, en el 2013, ahora que lo recuerdo en RCR y Noticias, un canal muy importante en Colombia fui la primera presentadora afro en llevar su caballo natural es uno de mis temas, es la estética afro, es muy importante para mí también después de cuatro años en RCR, ahora estoy en France 24 después de un paso muy pequeñito por CMI y ahí presento un programa que se llama África 7 días y presento el noticiero y también digamos que tengo un canal, más bien tengo un perfil en Instagram donde comparto otro tipo de información relacionada con la estética afro, con el cabello con los viajes por África, por los territorios afroamérica latina y de Colombia entonces pues bueno, eso es y estoy muy contenta de saludarlos a todos y todas Les cuento que es mi profe para poder cuidarme este pelo, no soy tan disciplinada Bueno, pero hay muchos tips, muchos tips de Lili y su Instagram Bueno, entonces en primer lugar, saber primero que todo cómo empezar, cómo perderle el miedo a una cámara no solo hablando digamos en temas de presentar para televisión pues que ya es otro mundo sino que hay gente que tiene mucho que contar y que de pronto no se atreve, digamos con esto de las redes sociales los pequeños videos y las historias Bueno, yo pienso que eso es un tema generacional es un tema sobre todo que nos afecta a los que ya somos un poquito mayorcitos a los millennials, los que nos tocó el cambio de siglo que hoy tenemos 25, 28, 30, 35, 40 y nos ha costado un poquito más de trabajo aprender a hablarle al teléfono y aprender este nuevo lenguaje que hay en las redes sociales Digamos que hasta hace unos años esto era una cosa exclusiva de los presentadores de noticias de los periodistas, de los presentadores de eventos que era pues presentar una profesión como tal pero hoy en día con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicación pues mucha más gente tiene esta necesidad o este deseo de hablarle a la cámara yo pienso que tenemos que adaptarnos a una nueva forma de comunicación que surgió y que tiene que ver con entender que atrás de nuestro lente, de nuestro celular o de nuestro computador están audiencias que nos quieren escuchar es como si nuestro celular fuera un amigo es como si nuestro computador fuera un amigo que nos permite y más ahora en esos tiempos de distancia social que nos toca definitivamente aprender a comunicarnos por medio de la tecnología así que yo pienso que lo primero es empezar a hacerlo definitivamente la única manera de perderle el miedo a esto es hacerlo realmente y también el segundo tipsito es encontrar un lenguaje con nuestros seguidores y con nuestra audiencia que queremos alcanzar por ejemplo yo no hablo igual en el noticiero que en las redes sociales eso te iba a decir eso te iba a decir como las diferencias de un canal de televisión como tal que en redes sociales pues que uno es básicamente lo que dijiste hablarle a un amigo algo súper familiar etcétera como manejas como esas diferencias bueno presentar profesionalmente televisión tiene unas técnicas muy puntuales que tienen que ver con la postura la respiración leer el teleprompter digamos que eso es una diferencia importante y es que tú estás leyendo un pronter la mayoría del tiempo y la información pues la tienes ahí también es difícil la gente piensa que leer el pronter es muy fácil y no es complicado también hacerlo sin equivocarse pero cuando tú le hablas a la gente en las redes digamos que las redes sociales nos han dado la posibilidad de conocer en lo personal a la gente que queremos seguir porque por ejemplo antes era digamos uno veía un actor una actriz un cantante no existían los influencers por ejemplo algo nuevo también y uno los veía por televisión y ya y la forma de ver a alguien famoso era verlo por televisión y punto no había forma de conocer su casa no había forma de conocer su familia no había forma de conocer su forma natural de hablar fuera de un papel que estuviera interpretando y las redes nos dan esa posibilidad así que yo pienso que un consejo muy importante ahí es ser natural ser nosotros mismos permitir que la gente nos conozca en un plano más personal porque pues para verme en el noticiero ponen en el televisor la gente que me sigue en mis redes quiere escuchar otras cosas quiere saber yo qué pienso quiere digamos yo Liliana Valencia no suelo compartir muchos temas de mi vida personal yo no hablo de mis relaciones de pareja yo no hablo por ejemplo yo no muestro bebés que mis sobrinos que no 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 pero sí a mi casa a ver a mi perra como me arreglo el cabello y eso ya toca que la gente pueda verme naturalmente sin embargo tenemos que ser honestos y decir yo no hablo como hablo por teléfono con mi mamá con la gente de mis redes entonces aquí va el tip yo pienso que es importante encontrar un lenguaje con tus seguidores y seguidoras por ejemplo hay mucha gente que les tiene un apodo para hablar por ejemplo de una influencer muy conocida en Colombia se llama Kika Nieto ella le dice a sus seguidores mis pingüis por ejemplo entonces hay por ejemplo una chiquita de 8 años que es influencer de baile Isa Sofía venezolana que le dice a sus seguidores mis melocotongos y así se va generando un lenguaje particular que es un poco chistoso y que es lo que nos da miedo porque siente uno raro diciéndole al celular mis amores mis corazones mis vidas pero si encuentran una forma de dirigirse a su público primario que son sus seguidores y aunque se sienta un poquito ridículo al principio ustedes se van a acostumbrar con el tiempo y ellos también y así se genera un lenguaje muy familiar y muy cercano sí yo cuando empecé por ejemplo en las redes también era como muy seria ¿no? eso se los cuento aquí entre nos porque no lo he dicho pues en mis historias empecé como muy seria como cuando hacía periodismo los reportes y tal y descubrí que a la gente no le gusta eso o sea la gente quiere en redes quiere algo la persona real o sea algo mucho más natural espontáneo mucha subjetividad mucha opinión y tal pese a que uno pues como tú dices no cuenta nada de su vida privada y intenta evitar un poco los temas un poquito que son bastante polémicos ¿no? claro digamos que yo tengo que confesarles a ustedes que a veces los temas que menos audiencia tienen en mis redes sociales es cuando publico algo de mí como presentadora formal ¿sí? cuando yo publico un tutorial de cabello rizado un tutorial de turbantes cuando yo hablo de mis viajes cuando yo publico una foto no sé en alguna playa eso tiene más audiencia que la presentadora formal hablando en el turno de noticias formales porque como te digo las redes sociales no o bueno digamos que Instagram en el principio empezó como una red de fotografía pero se convirtió en otra cosa entonces para que la gente me vea diciendo bienvenidos a las noticias pues eso lo hacen en el noticiario ellos quieren verme muchas veces en pijama o verme sin maquillaje hablando de una forma mucho más tranquila Ben te quería preguntar bueno acerca de los temas chistosos ¿no? para uno presentar en televisión cuando yo trabajaba en un canal nos hacían nos hacían ponernos un lápiz en la boca hablar con el lápiz para modular a mí me regañaban mucho por mi voz porque no tenía una voz así fuerte entonces me tocaba fingirla entonces como estos pequeños tips en algún momento digamos nos aplicaron para ti o nada que ver sí bueno esto ha ido cambiando también en la medida que hay más acceso a la información y uno sencillamente hace lo que ustedes están haciendo en este momento abres YouTube buscas un tutorial y encuentras un montón de consejos para un montón de cosas y de hecho una de las fortalezas de todos y cada uno de los impuestos del mundo es enseñar ¿no? o sea hacer un tutorial de lo que sea o sea de por ejemplo dar consejos de cómo llegar a un destino un tutorial de maquillaje un tutorial de así que hoy en día hay un montón de información esto antes era un tema de unos cuantos profesores que enseñaban esto y de una forma pues un poquito arcáica para lo que es hoy en día ¿no? entonces el lápiz pues se usó durante muchos años ¿no? el lápiz aquí para vocalizar yo hablaba todavía hablo rápido pero yo hablaba rapidísimo y en letra pegada porque yo a veces te digo momento momento más despacio digamos que también una productora que tuve me enseñó que el problema o sea la velocidad no es tan mala siempre y cuando se entienda lo que uno dice y así es como entonces está mal ¿no? lo que te quería contar es que después el lápiz descubrieron alguien muy inteligente descubrió que el lápiz no que el lápiz no que porque esto generaba un estrés en los músculos de la cara entonces que el lápiz no entonces después de que lo usamos durante décadas dicen que no no el lápiz no ¿cómo se les ocurre? un corcho un corcho acá un corcho tener el corcho el corcho lo sostienes con los dientes y realmente es cierto que no te genera todo ese tema del estrés en los músculos faciales ¿no? entonces esos tips digamos que iban evolucionando con el tiempo lo que ayer funcionaba de pronto ya no funciona lo que pienso que sí es muy importante es cada uno ser autocrítico así como de pronto tú dices no vea mi voz no era una voz profunda impostada yo también he cambiado yo escucho reportajes míos de hace años y mi voz se ha vuelto cada vez más profunda y más digo yo profunda así sencillo más grave pero pienso que es importante que cada uno y cada una haga conciencia de cuál es el tema que debe mejorar tengo una amiga muy querida que lucha mucho porque tiene una voz de niña chiquita entonces es como así y además de eso pues entonces es difícil conectarse de pronto con un contenido serio de ella porque si siente así tiene que trabajar en eso sin embargo otro consejo que les doy es no esperen a hacerlo perfecto para empezar a hacer sus contenidos empiecen ya en el futuro se van a reír de lo que están haciendo hoy pero el tema es hacerlo y pienso que estamos en un momento en que nos tenemos que adaptar a estos nuevos medios de comunicación el que no se monte en la película de lo digital va a quedarse por fuera de un mundo que está cambiando incluso las mismas redes tienen diferentes formas de comunicarse por ejemplo si tú pones en Instagram una foto una sola imagen o un set de imágenes entonces el tema es el caption entonces estoy feliz de compartirles esta experiencia o lo que sea y otra cosa es hablar en las historias que ya es el diario vivir estoy comiendo esto aprendí una receta y la gente en serio está esperando que uno les comparta algo cada día entonces no podemos dejar quitando nuestras audiencias quería compartirles muchachos también otro tip que me ha servido a mí muchísimo para todas mis novelas bueno los que no sepan el fuerte de mi cuenta de Instagram son las novelas que son historias de viaje bueno más o menos son como tragicomedias de todo lo que me pasa viajando y para mantenerlos en suspenso y de todo digamos se cuenta con un tono como muy sube y baja ¿no? y eso lo aprendí mucho ¿sabes cómo es Lili? cuando era profe porque yo fui profe de inglés en Vietnam ocho meses trabajar con niños me enseñó que ¡guau! hay que mantener la tensión entonces baja uno el tono ¡guau! de momento uno sube baja, sube entonación ¡fah! y los niños como la tensión se les va muy rápido los niños ¡fah! tú haces todos esos cambios como de tono de caras de no sé qué y los niños desde que tú les atrapes ya uno dice ¡atrapea a los niños! entonces eso que aprendí siendo profe como todo el tema de captar esa tensión lo aplico después lo apliqué después lo empecé a aplicar a mis videos y realmente siento que funciona muchísimo de acuerdo porque aquí cuando yo hablé las historias también uso este tipo de lenguaje como muy buenos días vidas mías les cuento que hoy y yo uso un tono bastante ¿qué te digo yo? es un tono bastante enfocado en el entretenimiento ¿no? o sea el tema por eso esto por ejemplo los sketch o los pequeños videos de historias en Instagram son tan populares porque son una historia de un minuto que te hace reír entonces es más tener un poco este tono que no sea buenas hoy quiero contarles porque se vuelve aburrido sin embargo hay gente también cuyo por ejemplo me parece que a veces Jay Babby se pone un poco así ¿no? que para hablar de alguien conocido con todo el respeto pero es como hoy quiero contar la familia entonces esto se vuelve como una desiderata ¿no? y valor y el aire puro y tómense el agua bla bla o sea como cada quien encuentra una forma de a sus seguidores que les gusta a mí me parece un poco extraño escuchar consejos de la vida al tono poético de un reggaetonero pero a la gente le fascina ¿sí? bueno lo que pasa es que ellos también cuentan con el factor de la fama ¿no? o sea como ya son famosos se les permite todo de acuerdo sí de acuerdo y eso nos pone a los es decir a los no tan famosos en un halo de competencia fuerte ¿no? porque como hace uno para compartir los conocimientos que uno quiere compartir si la gente está enfocada viendo únicamente a unos cuantos entonces yo pienso que también es importante tener un tema principal en las redes ¿sí? que sus redes sean conceptuales ¿sí? y que usted está hablando de algo que usted realmente sabe no se ponga en metal porque eso se nota horrible o sea mi Instagram es un Instagram supremamente conceptual donde yo hablo de África y sus descendientes de todo lo que ustedes quieran de África de los países africanos del cabello afro de la ropa afro de la poesía afro de la literatura pero es un Instagram conceptual que a veces la gente viene y me dice oye pero no hablas de nada más y yo sí tú no puedes ir a McDonald's a pedir ragiaco es sencillo y esto es un Instagram que habla de la identidad afro ni siquiera ni siquiera tanto de Liliana como un personaje o de un personaje que yo he construido en torno a eso entonces pienso que una cosa fundamental es que usted escoja un tema principal no es que no pueda hacer nada más un tema principal del cual usted realmente sabe ¿cierto? y cuando vaya a tocar un tema que no es su principal tema reconozca de entrada que no lo es yo por ejemplo ayer subí una receta cosa que nunca hago porque soy negada para la cocina y lo primero que dije fue oigan yo no soy una súper experta en la cocina pero quiero compartirles esto que aprendí por ejemplo en el caso tuyo Paula yo te he insistido en que hagas cosas con el cabello rizado que es un tema muy chévere tú me dices listo pero quiero mostrar un proceso honesto de cómo ha sido para mí aprender y yo pues eso es lo que tienes que hacer no voy a yo ponerme voy a hacer una charla sobre las que te digo yo es decir algo que yo no sepa cocinar algo que yo no sé exactamente no me voy a poner a dar clases de francés por ejemplo algo que la gente va a entender de una vez que yo no sé por más que uno pueda hablar un par de palabras pues no se va a poner a dar clases del tema entonces hablen de algo que ustedes realmente saben porque si no se nota mucho y se ve un pein lo que si no se había hecho aquí es el tema del pelo rizado natural se trabajaba mucho la trenza se trabajaban los ñonguitos se trabajaban los diferentes peinados que Karen ya no lo va a explicar pero no se había trabajado cómo llevar el pelo natural ser una autoridad en el tema es súper importante no sólo para crear vínculos con la gente sino para que la gente diga esta vieja sabe este perfil es diferente de muchos otros porque como todos estamos en lo mismo hay que marcar una diferencia también es importante ser inteligentes como seguidores no solamente nosotros como los que digamos que hoy en día todo el mundo está tratando de ser influencer y por eso mismo hay muchos influencers fake yo por ejemplo volviendo al tema ser experto yo llevo toda la vida entrenando toda la vida desde que yo tengo uso de razón alcancé a hacer un semestre de educación física porque antes estuve a esto de dedicarme al tema fitness aunque siempre quise ser periodista y a eso me dediqué finalmente y yo entreno de verdad un montón y yo entreno todo el tiempo y conozco técnicas y creo que puedo dar una clase un día sin ningún problema y ese no es el tema de mi peso porque no me dedico a eso porque hay gente más dura que yo y porque yo puedo un día decirles miren estoy entrenando y motivarlos a que ustedes también lo hagan pero de ahí a yo decir que es que es el tema número uno de mi vida hay gente dura hay gente que se dedica única y exclusivamente a eso y eso es lo que debemos reflejar un poco sí en ese sentido también me parece importante rescatar y ya para empezar a cerrar que me da pena quitarte más tiempo rescatar el tema de reconocer los errores es súper importante ¿por qué? porque más que todo en las redes sociales uno está muy expuesto ¿no? entonces la gente responde o sea la gente no es boba la gente responde a mí me responden me dicen no mira es que esto no es así no sé qué manera y la persona va a quedar como oye pues sí tienes razón pero ojo si estás equivocado claramente hay que reconocerlo no y mira que a veces uno aprende por el camino el otro día me pasó una chica a la que yo le arreglé su cabello por primera vez hace unos dos años tal vez y llegó a mi casa con un cepillo un cepillo desenredante que yo en ese momento no usaba y no sabía usar y no lo recomendaba ¿sí? le dije no no sé ese cepillo eso no te sirve mejor usa esta otra cosa después aprendí a usarlo y me parece el mejor cepillo del mundo y lo recomiendo todo el tiempo y estos días ella me habló por Instagram me saludó dije gorda yo no sabía en ese momento cómo usar el cepillo discúlpame porque de pronto te di un mal consejo pero sí úsalo porque es muy bueno has visto cómo sí he visto que lo recomiendas ya aprendí yo realmente no lo había botado entonces ya aprendí yo mira buenísimo en ese momento yo no sabía pero pues aprendemos juntos entonces es bueno uno irse alimentando ir mejorando eso porque lo que te digo digamos que también a mí por ejemplo en Instagram me pasa mucho que yo trato de contestar preguntas porque entiendo que el tema que yo promuevo que es el caballo natural por más que no lo parezca y no me voy a morar en esto es un tema personal muy fuerte cuando una mujer se ha alisado el pelo toda la vida y luego decide dejarse el pelo natural entonces hasta que el pelo crece y se va cayendo el pelo liso y la gente la empieza a criticar y tiene problemas en el trabajo entonces no es un tema tan fácil como ir al gimnasio es un tema de acompañamiento lógico fuerte entonces yo trato de contestar porque muchas me han dicho gracias a que me contestaste yo logré hacerlo me diste fuerza entonces en la medida de lo posible no le contestas los mensajes vos no falta que te vaya echando el perro ahí por el mensaje pero en la medida de lo posible mantener una comunicación también personal con los seguidores bueno Lili para cerrar últimos consejos que nos hayas dado bueno no yo pienso que ya dijimos la mayoría pero yo si pienso mucho que tenemos que desarrollar una propuesta muy conceptual y muy original que tenga que ver con un personaje prácticamente que usted ha creado que no es un personaje falso pero que haya un concepto muy específico que ustedes ofrezcan algo único o por lo menos original y como les digo entrar en la onda de hablarle al teléfono conscientes de que detrás hay un público que los está queriendo escuchar así que bueno también ser naturales y yo si pienso el último consejo que les voy a dar por más que esto parezca difícil uno tiene que evitar obsesionarse con las redes que hagan sus redes con tranquilidad que si un día pierden de seguidores no dejen de dormir por eso la gente viene y se va la gente a veces los va a criticar a veces a la gente no le va a gustar hay otro influencer de viajes que van a seguir y a otro influencer de caballo a la cara y a ti no que te dejaron de seguir porque un día escribiste algo que no les gustó no sufran por esto gócense la comunicación con sus seguidores bueno Lili pues muchas gracias aquí por todos los tips muchachos todos podemos hablarle a una cámara a un teléfono pero es cuestión de práctica entonces apliquen todos los tips síganos Lili tu Instagram arroba etnaliliana que es mi nombre etnaliliana barra baja es mi Instagram personal y el de mis proyectos se llama vive tu pelo a arroba vive tu pelo a ahí me encuentro y a mí ya saben muchachos siempre estoy como vieja que viaja en todas las redes y suscríbanse a este canal activen notificaciones venimos con muchas entrevistas durante la cuarentena y cuando no pues estamos subiendo obviamente temas de viajes gracias ¡Ao! ¡Ao!